El día de ayer el compa Francisco Daya de Nueva York me hizo llegar este vídeo donde se ve a Carlos Mimensa Novelo aspirante a una candidatura presidencial juntando firmas independiente y es un vídeo bastante curioso por principio de cuentas déjenme decirles que no les puedo poner el audio porque le puso una música estilo Hollywood podemos ver un poco pero ya vieron el título ahí abajo se logró la alianza con los principales líderes del ejército zapatista ya el comentario el título que le puso es muy fuerte se logró la alianza con los principales líderes del ejército zapatista y vemos cómo va tomando algunas escenas no va con su hijo va con otra persona y camina aparentemente por Chiapas aparentemente según lo que dice él y va al encuentro de los principales líderes del ejército zapatista de liberación nacional cruzando puentes de madera ya vemos ahí algunos zapatistas peligrosos sea una cosa así como de indiana jones llega al encuentro de unos encapuchados a quien él señala como los principales líderes del ejército zapatista se pone a hablar con ellos dentro de lo que dice el tipo este es que les dice a los zapatistas que él nunca ha pertenecido a ningún partido que ni al PRI ni al PAN ni al PRD ni a Morena y que no cree en los partidos políticos es lo que les está diciendo en este instante que ustedes observan las imágenes y después les dice que pues ellos tienen derecho a expresar su descontento de la manera que lo hicieron tienen derecho porque la constitución les les otorga esa garantía de poder autogobernarse en fin en fin ahí mantiene un diálogo es un video de tres minutos donde ustedes observan a estas personas aparentes zapatistas a lo mejor pueden serlo tomando ahí sus escopetas y pues Carlos Mimensa dice que ellos son los líderes del ejército zapatista miren es una mentira una rotunda mentira esto en lugar de provocarnos alguna emoción del tipo de los de lo que ocurre en los comentarios en lugar de eso lo que nos debe dar es risa definitivamente tiene que ser de risa lo que ustedes observan es de risa porque ni son estos los líderes del ejército zapatista ni Carlos Mimensa logró alguna alianza con los líderes del ejército zapatista a lo mucho encontró por ahí en alguno de los pueblos de Chiapas una comunidad de gente afín al ejército zapatista y platicó con ellos pero para poder tomar una decisión del calado que dice Carlos Mimensa las cosas dentro del movimiento zapatista no se hacen así es decir Carlos Mimensa pudo haber llegado allá eso no lo discuto hablar con algunas personas trasladarles a estas personas la intención de poder crear una alianza y que estas personas después vayan a sus comunidades a platicarlo y que después de ahí se tome la resolución que se tome esta decisión de hacer una alianza cosa que difícilmente veo yo esto no ocurriría pero es más o menos así el proceso ellos tendrían que llegar a la junta de buen gobierno discutirlo después regresar definitivamente los tiempos que tienen los compas en Chiapas son muy distintos a los tiempos que manejamos nosotros era una de las cosas y es una de las cosas que siempre le han dicho a los zapatistas que son muy tardados en todos sus procesos de toma de decisiones pero es que ellos funcionan así ninguna de las personas de estos seis encapuchados que ustedes ven puede tomar decisión alguna sobre una alianza no pueden es más ni porque estuviera dentro de estos seis el mismo sub galeano o el sub muy no pueden porque las decisiones dentro de la estructura de el zlm las toman de manera consensada tiene que llegarse a un consenso estas personas es más supongamos que ahí estuviera el sub muy tendrían que haber escuchado a carlos mimensa llegar a las juntas de buen gobierno decirles miren vino un fulano que quiere ser presidente que está por la candidatura independiente y nos vino a proponer una alianza entonces ahí se abre la discusión el diálogo y en este diálogo pues se se verían los puntos buenos los puntos malos que no que sí que la fregada se vota no pues que no quedamos de acuerdo este cómo le hacemos y hasta que se pongan de acuerdo y se llegue a un consenso entonces se envía a una persona estoy hablando de una forma hipotética probablemente los compas decidieran hacer mil cosas menos regresar una respuesta pero digámoslo así entonces regresan y le dicen a carlos mimensa sabes que pues ya lo platicamos llegamos a un consenso y te puedes ir con tu alianza a chingar a tu madre no han escuchado acaso a marichuy desde el principio decir que no van a establecer alianza con ninguna de estas personas bueno pues más o menos creo que eso es lo que pasaría lo más curioso del caso es que hay muchísima gente que lo cree bueno también muchísima gente que se ríe no ya no aparece aquí la carita de las risas déjenme ver si la puedo poner la gente que se asombra otros que se enojan pero hay 116 personas que se ríen dentro de ellas personas que conocemos porque y que sabemos obviamente que se ríen porque conocen más o menos cómo funciona cómo funciona la toma de decisiones dentro del EZLN y se ríen y se ríen de carlos mimensa quiero suponer cuando menos algunas de las yo conozco algunas personas de estas que opción la casi la carita de risa se ríen por eso porque no es así esto es una mentira carlos mimensa está mintiendo a lo mucho ya les decía puede ser que haya ido y se haya encontrado haya fijado una cita con gente afín al ejército zapatista con algunas bases de apoyo pero pues la comandancia que así hay esto una comandancia del EZLN definitivamente no es una mentira hay gente que se dio cuenta hay gente que dice estupidez es lo mismo de siempre no por ejemplo este Jairo Guarnero Sosa el del es de los que se dan cuenta ah pues es que miren tiene hasta su logo acá del Congreso Nacional Indígena y de Amarichuy no lo había notado dice cualquiera que conoce escuchen cualquiera que conoce por mínimo al EZLN sabe que no funciona así el asunto de las alianzas con los zapatistas de los otros comentarios sobre su supuesta subordinación zapatista al gobierno federal es una necedad generada por la mala leche y la ignorancia mimensa está mintiendo y además utilizando el mismo método que ha utilizado el gobierno en su táctica contra insurgente simulando que miembros del EZLN se rendían quien utiliza la mentira y la simulación ni respeto merece y le dice Isabel Lima con mucha picardía para su información el sub Marcos ya se murió jajaja también tiene su logo de Ignarichuy oye yo quiero ponerlo como se pone ahorita le voy a escribir a esta chica este es lo mismo no no hay que a miren lo que le dice Juan Emilio Santiago es el compa Francisco que me mandó tiene la foto de Brenda Quevedo Brenda acabamos de mandarle una manta que se hizo aquí cuando vino la mamá de Brenda se la mandamos con Guadalupe Lizárraga para que se la entregue a ella en fin este le dice Juan Emilio Santiago me salí del tema veo que varios aquí notaron el teatro de que la naturaleza se ve muy chica quien sabe en que quien sabe en qué rancho grabó eso y luego nomás uniformó a cinco gentes y ese ya es su ejército zapatista aparte mínimo tengan imaginación por favor un uniforme nuevo un uniforme nuevo usándolo a diario y lavándose en arroyo sobre una piedra y luce impecable pues qué jaboncito usa ni un soldado en partida luce así un uniforme y el compa Francisco nada más dice no no pues no claro que no no se crean mi mensa miente lo malo lo único malo del caso es que este vídeo lo han visto 463 mil personas engañadas por este tipo que a todas luces es un mentiroso así como se lo dijeron en el comentario como era quien miente no merece un gramo de respeto pues no no merece un gramo de respeto este tipo de mentiras son las que contribuyen a seguir engañando a la gente porque a partir de ahora 463 mil 406 personas van a tener un argumento un elemento para que si este tipejo después sale con alguna bobada es prácticamente seguro que lo haga porque no no tiene credibilidad y este es de los que se venden al mejor postor aseguraba que no le interesaba la política ya quiere ser presidente no a partir de eso pues muchas personas van a tener un elemento para decir por eso su alianza con los zapatistas porque son iguales ese es el punto y lo grave del asunto carlos mimensa eres un chorero eres una vergüenza no tienes un gramo de credibilidad no tienes un gramo de respeto no te mereces un gramo de respeto mientras sigas por este caminito pues seguirás por tu caminito por eso me dijeron por ahí por ahí me dijeron que le paga a la gente para que se quede callada o para que hable en relación a algunos grupos de organizaciones sociales el señor que tiene mucho billete les da dinero para que no alboroten el gallinero qué vergüenza carlos mimensa chulos los zapatistas